Me gusta el sexo, en exceso, y en el proceso, me pido un beso La disputa sin todo lo que tiene, al parecer en su casarme que la frene El caso y nombre que abonienza, que te acuerde que un amigo huelga el pan El parecer no le previene, se hace la copa sabe Y bueno amigos, aquí estamos el nuevo video más en el canal Y el día de hoy gente, estamos de vuelta con un novio más de Monster News Las sabrosas, deliciosas y ricolinas noticias con la tía banana Y de hecho, pues hoy les voy a traer información muy importante Estos días estoy un poco desaparecido, pero en el video que subí hace rato Ya expliqué un poquito sobre ese tema que ha estado pasando con el señor YouTube Que cada día se vuelve más estricto con todo Ya no puedes ni echarte un pedo porque YouTube se enoja y pues pasan cosas Pero bueno gente, ya estoy por acá de vuelta con ustedes Así que dejen su sabrosongo like para celebrar este regreso Y también no olviden seguirme en mis redes sociales, especialmente en mi Twitter Que es donde estoy por ahí leyéndolos constantemente Así que pues va a estar ahí en la descripción, es arroba MonsterDroid Para que estemos en contacto y por ahí cualquier cosa que pase Yo les aviso en dado caso que, no sé, no pueda subir videos O que estamos en directo, lo que sea Por lo general platico por ahí con ustedes, ¿vale? Y vamos a comenzar con la primera noticia del día Vamos a hablar de este juego llamado Héroes Era Magic Storm Que es un MMORPG, el cual está bastante kawaii los personajes y el estilo gráfico del mismo Es como que una especie de, pues estilo chibi A la vez, parecen como lolis las personajes Se supone que todos son adultos Pero toda la estética del juego es así como que súper kawaii Tenemos lo que son tres diferentes clases de momento Tiene un enorme sistema de armas, habilidades Tenemos también lo que son diferentes opciones para cada personaje O sea, tienes tres clases Pero cada uno tiene como que diferentes carreras Y puede elegir diferentes árboles de habilidades Para poder convertirse en diferentes versiones de la misma clase También este juego cuenta con lo que es un sistema de clanes Así que hay que jugar con amigos Y de hecho este juego ya se encuentra disponible en la Play Store En Aptadon y demás sitios que lo quieran checar Y pues si lo quieren checar, el link de descarga va a estar por ahí en la descripción Y en otras noticias tenemos que los de Forsaken Media Acá han de sacar una nueva beta de Block Fortress O Fortaleza de Bloques El cual ya se encuentra completamente traducido al español Hace un tiempo les traje una beta que estaba como que en Spanglish Tiene ciertas cosas en español Pero muchas como que no estaban bien traducidas todavía Pero pues en esta nueva beta ya por fin corrigieron el tema de la traducción Ya está todavía más optimizado Y de momento esta beta es gratis ¿Y por qué comento que esta beta es gratis? Porque generalmente los juegos de esta compañía son de paga Así que aprovechen que esta beta está gratis para poder jugarlo Ver qué tal les parece Porque posiblemente la versión final va a ser de paga Usualmente suelen hacer esto esta compañía Su juego que más me encanta es el de Bug Heroes Que lo subí hace un tiempo Y para quien se pregunte de qué trata este juego Básicamente es un juego de Defiende la Torre En el cual tenemos que tener nuestra propia base Construirla como nosotros queramos Como si fuera Minecraft Bloque por bloque Tenemos 200 bloques diferentes Y el chiste de todo este rollo es Ya sea tener una base lo suficientemente buena Para que la gente no pueda llegar a destruírtela Porque sí, este juego es online Y esto también te permite a ti ir a las bases de las personas que estén cerca Y también puedes infiltrarte Romperlas Y el chiste es simplemente poder llegar a la base O sea, con pasar la puerta al enemigo Ya ganaste la misión Aunque de repente hay bases que tienen muchas torretas Cañones Y de repente es complicado Te permite estar en primera persona En tercera persona Y también en cuanto a la calidad gráfica Como pueden ver se ve increíble Aunque igual lo pueden bajar Si es que tienen teléfonos de gama media, gama baja Igual se va a ver bastante bien Y el peso total de este juego Es aproximadamente de 700 megabytes Ya instalado Por si lo quieren checar También está disponible ya esta beta en la Play Store Dejadelo que es el link ahí en la descripción Y entre otros temas Tenemos que en estos días También se ha estado actualizando lo que es Game for Peace La versión china de Play 1 Underground Mobile El cual aparte de implementar el modo surf Que les comenté hace unos días También implementa lo que es un modo zombie Bastante similar al que tenemos en la Play Store Pero no idéntico Tiene unas cajas diferentes Tiene algunos enemigos un poquito diferentes Pero es más o menos la misma idea Aunque obviamente este modo zombie Corre más fluido que el de la Play Store No sé qué hacen los chinos O cómo le hacen los chinos Pero por lo general siempre Sus juegos son un poquito más fluidos Que los de la Play Store Es un misterio de la vida Creo que van un poquito más avanzados En esa versión Y pues si lo quieren checar También voy a dejar Lo que es el link de descarga En la descripción Pesa aproximadamente Como 3 gigabytes Y necesitan Como 5 o 6 libres Para que te deje instalar este APK Y también necesitan lo que es WeChat o Cuckoo Para poder entrar en este juego Y entre otras noticias Tenemos que por fin Ya comenzó El lanzamiento De Human Fall Flat Para dispositivos móviles Y se preguntarán ¿Por qué me refiero A comenzó el lanzamiento? Porque Ya está saliendo En países Donde ya es 26 de junio Era lanzamiento oficial En iOS Y ya por ejemplo En España En Canadá En las Filipinas En ciertos lugares Ya hay gente Que lo está jugando En iOS Cuesta 5 dólares Creo que en Android Va a costar lo mismo Y el lanzamiento De Android Es un misterio Todavía Se supone que la compañía Pensaba sacarlo El mismo día En ambas Pero De momento En Android Todavía no sale En esos países O sea Como que lo lanzaron Primero en iOS No Entonces la gente Está como que Pensando ¿Qué pasó con el lanzamiento De Android? Pues hay que esperar Un poquito más Pero Ya lo están lanzando Igual si no saben De este juego Pues ya tienen Lo que es un registro oficial En la Play Store Si no está registrado Te lo dejaré en la descripción Y cuando salga La Play Store Te va a estar avisando Oye mira Pum Ya está disponible Pero igual les aviso Para la gente Que sea de iOS Y ya lo quieran descargar Pues ya está disponible Posiblemente Cuando estén viendo esto Ya lo van a poder descargar En la App Store Y este juego Tiene un peso aproximado De 1 GB Y es exactamente Igual a su versión De PC Para quien lo quiera checar Dejaré ambos links De iOS Y de Android Y de Android En la descripción Y hablando de más lanzamientos Tenemos que hace un par de días Por fin liberaron Lo que fue Harry Potter Wizards Unite En los países que faltaban Ya que hace unas noticias atrás Les mencioné Que ya había salido en España En Canadá Etcétera Pero aquí en México Todavía no Y ya hace un par de días Por fin Lo liberaron Para todos Y ya por fin El mapa Aquí en mi ciudad Ya funciona Porque yo tenía la beta Que se filtró Y la beta No me aparecía nada El mapa estaba vacío No sé por qué Pero ya cuando lo liberaron En todo el mundo Automáticamente Pues las zonas Que en mi ciudad Por ejemplo Eran pokeparadas O gimnasios En Pokémon GO Pues se convirtieron En posadas De Harry Potter O sea Son los mismos Pues lugares O sea En este caso Por mi casa Son iglesias Restaurantes Y ya ahorita Son como que posadas No puedes encontrar Diferentes Ya sea Personajes como Hagrid O puedes encontrar Dementores O sea Está interesante El concepto Aunque por donde vivo No hay muchas cosas Que hacer Literal La única posada Que está cerca De aquí En el juego Está como que A 20 minutos De mi casa Entonces Pues no hay mucho Que hacer El juego Está interesante Pero no me llamó Tanto la atención Como Pokémon GO Personalmente Pero igual Si lo quieren checar Dejaré lo que es El link en la descripción Ya está en español Por cierto La beta que jugué Estaba en inglés Pero ahorita Ya se encuentra Completamente en español Incluso con voces En español Y en otras noticias Tenemos la aparición De un nuevo juego Misterioso En Tap Tap Y este Se llama Haunted Steel Tracking Y está desarrollado En el motor gráfico De Unreal Engine 4 Al igual que PUBG Fortnite Etcétera Y en este caso A lo que estoy viendo En los trailers Que hay en Bilibili Aparentemente Va a ser una especie De PUBG Pero como con construcciones Y a la vez Te vas a poder esconder En las cosas Como si fuera No sé Como si fueras un ninja Por ejemplo Me recordó bastante Me dio justo En la herida Cuando vi Que los personajes Pueden construir Pues árboles Cercas Etcétera Pero cuando lo haces Se ve así Como azul Como Descanse en paz PUBG Si me recordó Bastante a PUBG El sistema de construcción Por hologramas La verdad que está Interesante el concepto Todavía no sale Pero estuve viendo Trailers en Bilibili Igual si quieren registrar Ya está disponible Lo que es el registro En Tap Tap Lo voy a estar dejando En la descripción Y en cuanto salga Voy a ver que tal está A ver si está chido o no Y entre otros temas Tenemos que la primera beta De Genshin Impact Esta que les traje hace unos días Que es una obra de arte Está hermosísimo este juego Pues lamentablemente La beta se acaba Este 26 de junio Y lo peor de todo Es que no sabemos Si va a haber más Porque Pues los de mi hoyo Dijeron que volverán Muy pronto Así Nada más Para una segunda beta Posiblemente Y ya esto Incluiría en un futuro La beta de Android Pero no dijeron fechas Es lo que me pone Como de que Espero todo quede bien Espero todo salga bien Y a que me refiero con esto O sea Espero que Nintendo No se haya enojado Y no les haya quedado La voladora La demanda voladora De Nintendo Porque Nintendo es así Realmente Nintendo Es muy estricto Y en este caso El juego era muy inspirado En Breath of the Wild Y no se si Nintendo Se va a enojar Espero y no Pero ojalá Vuelvan pronto En dado caso Que tengan más información Nueva beta Lo que sea Lo voy a traer aquí Al canal Pero igual Les dejo la página oficial En la descripción Para que la tengan guardada Y cualquier cosita Ahí se van a enterar También ustedes Y entre otros temas Vamos a hablar de PUBG Lite El cual les traje La última actualización En mi último video de noticias Y la gente estaba Muy impaciente Porque Aparentemente Los servidores Todavía no estaban listos Porque estaban como que En un segundo mantenimiento Y la gente no podía entrar Pero por acá Un suscriptor que se llama Pan Un saludote Pan Muchísimas gracias Un abrazo Si es que estás viendo este video Pues básicamente Me informó Los horarios En los cuales Van a estar abriendo Los servidores Y en que fecha Ok Aquí pondré la captura En pantalla Porque van a estar Como que en mantenimiento Constantemente Pero Con estos horarios Van a saber ustedes Cuando pueden entrar al juego Si es que ya lo descargaron Y entre otras noticias Hablando de Fortnite Tenemos que se actualizó La versión 9.30 Tal Y como lo había mencionado En videos atrás Y tenemos lo que es Un nuevo objeto El cual se llama El salpicón saludable Que cura A tus compañeros Y a ti Simplemente lo rompes Y básicamente La gente que esté ahí Se va a curar Incluso los enemigos Así que tienes que tener Bastante cuidado Es un objeto Que es muy raro Que aparezca La verdad No me he topado Mucho Es que digamos Y tenemos también Lo que es un nuevo modo de juego Que es como que Inspirado en el verano O sea con globos de agua Pelotas Etcétera Y también muchas mejoras En cuanto a la versión móvil En cuanto a las texturas Ya cargan mejor Tenemos corrección de errores En los controles Bluetooth Y también lo que son mejoras En la carga de edificios En Android y en iOS Y pues también recordarles Que no olviden utilizar Código MonsterDroid En la tienda Y a la gente que lo haga Pues voy a estar agradeciendo Por ahí en Twitter Todo el apoyo Y para finalizar este video Vamos a hablar de Call of Duty Mobile El cual aparentemente La versión china Anunciaron que va a estar Teniendo lo que es Call of Duty Ghosts Dentro de la misma Aparentemente esto También posiblemente Llegue a futuro A la versión global Porque obviamente Siempre lo que llega Primero a la china Después llega A la versión global Pasó con PUBG Y con esta puede que pase igual Y al parecer Quiere implementar todavía Un modo de historia Como lo comenté En videos atrás Quiere implementar también Más armas Más personajes Y que el juego vaya evolucionando Cada día más Quiere hacerlo Como que el proyecto Más ambicioso que tenga Pues de todo Un poquito de todas las entregas Un poquito de todos los mapas Un poquito de todas las armas Como que quieren combinar Todo lo de Call of Duty Dentro de la versión móvil Y pues esta información La saqué de la cuenta De Call of Duty Mobile Es Aquí pondré las capturas En pantalla No me lo estoy inventando No crean que es fake Y esto Ellos lo sacaron De la cuenta china De Call of Duty Mobile Donde anunciaron Todo este asunto Y también publicaron Lo que es un nuevo trailer El cual va a estar saliendo Por ejemplo En la publicidad de Facebook En la publicidad de Instagram Para cuando salga el juego Van a ser como que Los comerciales Que ustedes van a estar viendo En redes sociales Ya se filtró por ahí Es una especie Como que de video vertical Donde pueden ver pues Básicamente El aviso de descarga Un pequeño gameplay Y lo que es Una especie de intro De lo que trata el juego Pues nada gente Eso sería todo Por Call of Duty Mobile Y antes de terminar Este video también Quiero comentar un tema Muy importante Que no es una noticia móvil Pero me afectó bastante Y es que también Hoy pues Encontraron un youtuber Que la verdad Me daba bastante Gracias Su contenido Era muy muy carismático No sé si lo conozcan Se llama Ética De hecho de él Ya habíamos hablado En algunos directos Y demás Porque tenía rato Que estaba actuando raro Y pues Lamentablemente Hoy lo encontraron Y pues Lamentablemente Falleció Y la verdad que Si estoy un poquito Sacado de onda por esto Porque pues Es una persona Que tenía bastantes problemas Él ya en su cabeza Hace tiempo Y todo el tema De YouTube Y demás Lo afectó bastante Tanto que su último video Que subió Antes de hacer Lo que hizo Fue Una petición Una petición En la cual dice Que espera Y con eso Que va a hacer O que hizo Pues con eso Espera que la gente No sea tan tóxica En el internet La verdad que Es un mensaje Bastante fuerte Quiero dejar para el final Del video Que no sé si igual Está viendo esta parte Lo dudo Pero igual Para quien esté viendo Esta parte Pues No sé La verdad Cómo explicarles Lo que uno siente A veces Cuando ve este tipo De cosas Y lo que uno siente También como Creador de contenido Porque también Uno vive ese tipo De cosas Y la verdad que Si es Es difícil Solamente quiero Que Que Quede como enseñanza Esto Para que la gente Tal vez deje de ser Tan Tan mala leche En internet Pero creo que La gente que es mala Siempre va a ser mala Lo hemos visto Siempre aquí En el canal Yo puedo subir Cualquier cosa Y siempre va a haber gente Deseándome la muerte Es Es así esto O sea Yo sé que el internet Es así Pero Qué triste Que ya esté Cobrando vidas Todo este Esta nube Gigantesca De Por cualquier Cualquier cosita Que si estás Gordo Que si estás Flaco Que si estás Enano Que si estás Alto Que si estás Moreno Que si estás Blanco Por cualquier cosa Entonces realmente Es muy triste No ver en lo que Parece ser que Todo el internet Se está convirtiendo Últimamente En demasiada Toxicidad Pero bueno Espero La verdad Ya esté descansando En paz ética Y quería dedicar Esta parte final Para él Y para la gente Que lo conociera Igual Posiblemente gente Que me va a decir Ay tú ni lo conocías Yo lo veo De hace dos años Desde que me compré A Nintendo Switch Básicamente yo conocí Su canal Por el tema de Nintendo Yo empecé a buscar Cosas de Zelda De Pokémon Etcétera Y me topé con su canal Y me encantaban Sus reacciones Cada que vea directos De Nintendo Él hacía reacciones Él hacía gameplays También Tenía un Twitch En el que a veces Estaban sus directos Y demás Realmente era una persona Muy llena de vida Y es muy triste Que todo esto Le afectara tanto Entonces Lo dejo como enseñanza Para la gente Que a veces no piensa Antes de escribir Mierda En internet Que piensen tantito Antes de De insultar a las personas Porque ustedes no saben Lo que los demás Están viviendo Detrás de un Del monitor Y demás Ustedes no saben Lo que están pasando Los demás Pero pues nada gente Por mi parte Creo que se ha todo Por este video Espero que les haya gustado Se cuidan Y pues una vez más Descanse en paz Ética Espero De verdad Ya esté tranquilo En donde quiera que esté Y pues Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!